La sala de acupuntura La sala de acupuntura Mi aparato para electricidad, mi lámpara de calor Es un poquito de decoración Salimos, es el cuarto número 1 El cuarto número 2 es un poco más chico También es de acupuntura o en general De mi oficina Los diplomas Baño Otro cuarto Esta es una habitación normal Algunas cosas para los pacientes Caño Continuando en la habitación Esa es una típica camilla de examen Este es el último de mis cuartos Está en posición alterna al anterior Más imágenes Y más información para pacientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video